Hola, hola y aquí vamos a la playa. Nos acaban de invitar esta mañana a la playa unos amigos de España. Dijimos, bueno, sí, ¿por qué no? Así que íbamos camino a conocer las playas de Inglaterra. Aunque ya me dijeron que son bastante, bastante frías. Y acabamos de pasar por el supermercado a comprar unas cositas, algo para picar. Y ya nos vamos para, vamos a encambiarse a un, ¿cómo se llama la playa? A un, ¿cómo se llama? A una cosa así. Así que ya les enseñaré un poco de Inglaterra. Y aquí llegamos, esta es la playa, pero está bien recorrida. Ahora a buscar. Allá está un culero azul. A buscar dónde están. Y aquí estamos. La verdad, encontramos a los amigos españoles estos que nos dijeron que están en entrada. Y había hambre. Así que nos pusimos aquí a Roma. Es un poco rara la playa porque está súper, súper lejos. Mira dónde está la playa ya. Y la gente viene y se pone... Nosotros lo pusimos en el medio. Sí, una mía chica. Pues la gente se pone allá, lejos. Y no sabemos dónde están estos amigos. Nos dijeron que es un cooler para mujer. Qué hermoso. Es un cooler para mujer. Por favor porque es fácil de hacersewheel con el agua. Como sí. Pues este trámite. Eran que la playa es un desastre mía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poco rara esta playa la verdad no la entiendo esta super alejado de la orilla de donde esta la gente, pero dicen que la marea sube y enseguida pero miren todo 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 lo que tiene que subir para llegar allí todo todo esto todo esto pasa para acá pasa para allá tiene que subir para allá y dicen que subieron vamos a empezar la playa ok, no me gusta esto nada, nada, pero nada esta vaina es, perdón la palabra, pero esto es barro y te hundes y acabo de ver una señora movista con sus hubies al aire y es verdad mira estaba allá la areada super lejos y miran cómo van creciendo y creciendo en segundos cada vez viene más cerca cada vez viene más cerca cada vez viene más cerca y 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